Gracias por continuar con nosotros y nos da un gusto entrar a Francamente y recibir en el estudio a Juan Pablo Macías. Muchas gracias Juan Pablo, Elba Verdín, artista y organizadora, y Fermín Tapia, también artista. Ellos tres participan en la exposición pictórica Mariposas y Flores por Autores de México, una exposición que se realizará en el Hotel Ramada. ¿Me platicabas Juan Pablo? Sí, es en el Hotel Ramada, nos invita Elba Verdín, el restaurante se llama Casa Marías, es un lugar muy bonito, en el primer cuadro de la ciudad, Javier, segundo piso, te subes y ves todo el primer cuadro, te queda enfrente la presidencia municipal, y vamos a exponer lo que es un reto para todos, vamos a exponer flores, un tema delicado, un tema con mucha profundidad, mariposas, yo no hice mariposas, Elba sí, Fermín, probablemente el maestro Fermín también, yo me dediqué a flores y me siento muy satisfecho con lo que hice. Correcto. Digo, es algo interesante porque en pocas exposiciones hay un concepto tan concreto, pero tan amplio a la vez. Platícanos, Elba, ¿cómo organizaste este encuentro? Fuiste tú quien le soltó el enlace perfecto para reunir obras, artistas, y sobre todo, me imagino, conceptualizar la exposición. Sí, buenas tardes a todos, estimado público. Sí, el año pasado yo puse dos exposiciones en el hotel, en el restaurante Casa Marías. La primera fue en el mes de agosto, se llama Creando Viajes, que fue una exposición pictórica mía, individual, y posteriormente puse una exposición que se llamaba México Inspira, noche de gala de Catrinas. Entonces, permanecimos en el restaurante de agosto a diciembre, las dos exposiciones. Y ya después les gustó el trabajo de cómo organizaba las exposiciones, y me pidieron que hiciera una nueva, pero colectiva. El interés básicamente es conjugar los talentos locales, personas con gran experiencia como los compañeros, y sobre todo apoyar nuevos valores. Hay aproximadamente siete personas que es su primera exposición, y estamos todos muy contentos porque todos, ha sido también reto porque todos tienen una calidad muy buena en los trabajos. Y pues, espero que el auditorio puedan venir a visitar la exposición. Correcto. Maestro Fermín Tapia, platíquenos su participación en esta exposición, ya usted tiene experiencia, pero, digo, volviendo precisamente al tema del concepto de la exposición. Sí, el concepto de flores en sí yo no lo manejo tanto, mis temas son otros. Las flores, yo mi relación con las flores es que yo cultivo flores. Ok. Y fotografía mucho, mucho, las flores, ya tomé unas de aquí del jardín de Zona Franca, ya las compartí. Gente ya conoce mi gusto por las flores. Cuando veo la convocatoria de Elba, dije, pa, pues sí participo. O sea, mis dos cuadros también son de flores. No son cuadros recientes. Uno es del 94 y otro del 95, porque te digo, yo no manejo mucho el concepto, pero es fascinante pintar flores, digo, y más yo que las cultivo. Bueno, y yo creo que parte de la complejidad, me imagino, Juan Pablo, tú me desmentirás, es la complejidad de las texturas. O sea, reproducirlas. Bueno, yo las flores, me acerco a las flores desde un punto de vista de los mexicas, ¿no? Es así, vamos, para tratarme yo de explicar el tema. Y había un dios, Xochipilli, que era el dios de las flores y que precisamente él era masculino, ¿no? Él decía que las flores eran masculinas, que también es dios de las bellas artes. Y yo me acerco y veo, por ejemplo, un jarrón con girasoles de Van Gogh y digo, lo comparo con los alcatraces de Diego Rivera y veo en Diego Rivera una soltura, una voluptuosidad muy grande, hasta alegría. Como era Diego Rivera, ¿no? Que era voluptuoso, que era grandilocuente. Y veo en Van Gogh, hasta en las flores de Van Gogh, la tristeza, ¿no? Depresión. La tristeza, la depresión o las atribulaciones, las vicisitudes que vivía así tan fuertes y salen en el trazo, ¿no? Entonces, para mí las flores es un tema que creo que de repente los pintores, los artistas plásticos lo han abandonado, pero es un tema fascinante. Las mariposas, pues bueno, no podemos vivir sin mariposas, ¿no? Tampoco podemos vivir sin las flores, ¿no? Las flores son la naturaleza prevaleciendo, ¿no? Al invierno. Entonces, yo creo que se van a encontrar, la gente que asista, se van a encontrar con una muestra muy variada y una propuesta interesante. Y sobre todo, a tomar la estética de las flores, ¿no? Y yo, pues, que comparto con ellos, ¿no? El espacio. Sí, sí. Elba, este, bueno, ¿qué significa para ti hacer esta exposición? Este, y yo te preguntaría, ¿por qué encerrarla en estas dos, en estos dos objetos, que como bien dice Juan Pablo, sí representan mucha vida, representan, vamos, finalmente la flor y la fauna, que quizás es de lo que para el ser humano es más inspirador, vamos, es algo mucho más palpable, ¿no? ¿Por qué utilizaste este concepto? ¿Por qué le dijiste? Bueno, el tema fue dado, propuesto por los directivos del hotel, del restaurante. No son artistas, no son artistas, a ellos les... Sí. Entonces, a ellos les interesa que el lugar esté lleno de alegría. Sobre todo porque viene gente de diferentes partes del país, vienen extranjeros, entonces, para mí es muy importante la alegría en una obra de arte. Y, pues, podemos ver una gran variedad de interpretación en todos los autores que van a participar. Vamos a tener desde arte objeto de un compañero que se llama Rolando Becerra, que son unos paraguas que los vamos a instalar en el techo. Tenemos obra elaborada con técnica de vino por una autora que se llama María Teresa Castillo. Tenemos la obra de ellos dos que ya tienen también gran trayectoria pintando. Tenemos óleos, tenemos fotografías. Entonces, es un tema que tiene muchas interpretaciones y muchas variantes por la gran cantidad de especies que hay dentro de las flores, dentro de las mariposas y dentro de la representación. Es una exposición ecléctica y llena de color y, pues, esperamos que sea muy visitada en el tiempo que va a durar, que va a ser del 22 de junio al 6 de septiembre. Correcto. ¿Obras a la venta, Abraham? Algunas obras están a la venta, otras no. Otras, particularmente, los autores no quieren vender. Son parte de su colección personal. Sí. Correcto. Pues bien, yo creo que es importante finalmente que empresarios se vuelvan de alguna manera benefactores al ceder un espacio, al ceder ese espacio, ponerlo finalmente a consideración de los artistas y posteriormente de los visitantes. Y yo creo que esta es una muestra de cómo puede haber esa correlación, no estar atados finalmente a los espacios públicos que en ocasiones están saturados porque evidentemente la demanda es muy variada y muy cuantiosa. Pero bueno, esto finalmente sirve, como decías, para los nuevos creadores, ¿no? Siete nuevos creadores estarían ahí exponiéndome, decías. Sí. Algunos son estudiantes. Hay uno que se llama Josué Araiza. Él es diseñador gráfico, pero tiene muy buena calidad en el dibujo. Otra chica estudia arquitectura. Entonces, estoy muy contenta de que me hayan dado la oportunidad de acompañarlos en sus primeros pasos exponentes. Muy bien. Pues bueno, si nos puedes repetir, por favor, la invitación. ¿Dónde y durante qué tiempo estará la exposición abierta al público? Sí. Será el próximo jueves 22 de junio, a partir de las 8 de la noche, en Restaurant Casa Marías, que está ubicado en Portal Bravo, número 14, Zona Centro, en frente de Presidencia Municipal. Mira, tú lo que son las coincidencias. El 22 de junio es mi cumpleaños y mi apellido Bravo. Y fíjate, te tenemos que invitar un vino tinto, ¿no? Vamos a dar un brindis para las personas que nos visiten, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahí me voy a celebrar con ustedes un ratito. Pues bien, les agradezco mucho que nos hayan invitado a esta exposición. Maestro Fermín, espero que no hayan desmerecido las flores del Jardín de Zona Franca. No, muy preciosas y por ahí chéquenlas. Pretendemos cuidarlas bien. Sí, está muy bien. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Elba, muchas gracias Maestro Fermín. Vamos a mensajes, regresamos.